¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad quiero comentarte que Prima AFP también ya se pronunció respecto a este segundo retiro de fondos de la AFP. También lo hizo Profuturo, entonces las cuatro AFPs que operan en el Perú ya se han pronunciado respecto a este segundo retiro de fondos que fue aprobado por el Congreso de la República. Y básicamente lo que AFP informa es muy similar a lo que han informado las otras tres AFPs. Vamos a leer la publicación y también la vamos a comentar. Prima AFP te informa. Sobre el retiro de hasta cuatro UITs, 17,200 soles de los fondos de pensiones, el 2 de noviembre del 2020 el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitiría el retiro voluntario de, que en este caso lo organiza en tres grupos. Las otras AFPs han organizado el retiro en dos grupos, ¿no? En aquellos que van a poder retirar 17,200 soles y en aquellos que van a poder retirar hasta 4,300 soles. En este caso está organizado en tres grupos. El primer grupo son aquellos que van a poder retirar hasta 4 UITs y son las personas afiliados a la AFP que no registren aportes acreditados por lo menos 12 meses consecutivos al 31 de octubre de 2020. E indica que esta ley no aplica a quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Y esto debido porque aquellas personas que ya califican, ellos sí pueden retirar hasta el 95.5% de sus fondos, ¿no? Así que estas personas no tiene sentido que puedan acceder a los 17,200 soles si ellos ya pueden retirar incluso todo su dinero. Luego se indica cuál es el segundo grupo de personas que también va a poder retirar dinero y son aquellos que de la misma manera van a poder retirar hasta 17,200 soles. Pero este grupo de afiliados son aquellas personas que sufren de enfermedades oncológicas diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud. Y estas personas van a retirar todo este dinero, pero en 30 días. A diferencia del primer grupo que van a recibir la misma cantidad de dinero, podrán retirar, pero lo van a hacer hasta en 90 días. Y por último también se menciona aquellas personas que van a poder retirar hasta una UIT, es decir, 4,300 soles de los fondos de pensiones para los afiliados que no registren aportes acreditados en el mes de octubre del 2020. Es decir, que si tú no calificas ni en el primer grupo, ni en el segundo grupo, tú podrías retirar hasta una UIT, siempre y cuando no tengas aportes acreditados en el mes de octubre del 2020. Si es que sí tienes aportes en octubre del 2020, entonces no podrías retirar dinero de la AFP. Para finalizar el comunicado, AFP prima indica que el Poder Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgarlo u observarlo antes de que pueda ser ley. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarte la información permanente. Cualquier actualización la haremos desde todos nuestros canales digitales. En conclusión, estimado amigo, es la misma información que han estado publicando las otras AFP. Se habla sobre la cantidad de dinero y quiénes son las personas que van a poder retirar este dinero. Y también se indica que aún no puede retirarlo porque hay que esperar que el Ejecutivo se pronuncie. Y después de eso, aún la SBS tiene que publicar el procedimiento operativo para que por fin podamos iniciar el proceso de solicitud de devolución de fondos de la AFP. Así que, estimado amigo, las cuatro AFPs ya se pronunciaron sobre este nuevo retiro de fondos. Y las cuatro AFPs están a la espera que el Poder Ejecutivo pueda promulgar la ley y que luego la SBS pueda publicar el procedimiento operativo para que pongan a disposición la plataforma donde vas a poder registrar tu solicitud. Bueno, espero que esta información haya sido útil para ti. Hay muchas personas que estaban esperando que prima AFP también se pueda pronunciar respecto a este segundo retiro de fondos aprobado por el Congreso. Y ya lo ha hecho. Recuerda suscribirte a este canal. No olvides compartirlo en tus redes. Déjanos tus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.